Música 12 desiertas de las 8 pero ya vamos va a usar el baño o no? va a usar el baño o no? que no vamos a ir ya si esto de hacer escala va a cuesta mamá se recuerda cuando aquí en este aeropuerto los dejó el avión para un 5 de un 5 fue diciembre o no? Música Música voy a mostrar a mamá santo y al DJ ahí está el DJ vamos en el mismo avión estamos con todo mamá santo que va con nosotros bueno pero vos te quedas ahí en Miami nosotros seguimos pa y agarra otro 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 aquí llevamos el pollito campero miren pollito campero esta es la pista de vuelo pista de vuelo de aterrizaje 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 ya vamos a abordar entonces mi gente que buena gente el señor mamá porque a usted le tocaba allá atrás no podía el ojo este este es el que lo operaba luego usando los lentes te van a contar que allá abajo a usted le tocaba el 27 y el señor iba aquí yo aquí yo este es el asiento a mí yo el 15 entonces le dije que si no había ningún problema porque usted le da no sé qué irse solita va entonces me dijo que no que estaba bien cuando lleguemos allá a Miami voy a platicar más con él a decirle que muchas gracias porque aquí fue de repente bueno le dijimos gracias vamos a ver aquí otro asiento a ver si la persona que le toca a ver si podemos cambiar con ajá vamos a grabar otro ratito allá cuando lleguemos a Miami donde vamos a tener que dejar al DJ Luis Alberto ir a esta ya que también en el aeropuerto de ya está el aeropuerto de El Salvador ya en un par de minutos primero dios arrancamos primero dios todos los salga si ven y lleguemos a Washington sanito verdad mamá vamos a encomendarlos a dios para que los proteja usted algo triste porque deja los los dispuestos allá a los nietos llorando pero ya va a regresar mamá ahora va a pasear va a estar allá mamá y 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